Este video va de mi análisis y predicción de la revancha entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Soy José y esto es Fans Combat. UFC llega al T-Mobile Arena de Las Vegas este fin de semana para un evento especial. Por primera vez un Fight Night para celebrar el día de la independencia de México. Para no ser un evento numerado va a estar lleno de buenas peleas y de mucho talento, principalmente mexicano y latino. Con una pelea por el título como evento principal Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko 2. Este es un combate muy esperado. Para mi gusto es la pelea femenina que genera más atracción en los últimos tiempos, por los estilos y sobre todo por el resultado del primer combate. Y no podemos analizar y pretender hacernos una idea de lo que puede ser esta revancha sin refrescar lo que sucedió antes y durante ese primer combate. Como sabes en el UFC 285 Alexa sometió a Valentina en el cuarto asalto, lo que en su momento fue una sorpresa. No al nivel de la de Strickland sobre Adesanya, pero si una sorpresa. Ya que por una parte Alexa, aunque venía de una sólida racha de 4 victorias, era la número 5 del ranking y se encontraba en la posición de contendiente porque Valentina ya había vencido a las que estaban por encima de ella en el ranking. Así que al recibir una oportunidad por el título, la mexicana fue básicamente vista como la última opción disponible para Valentina Shevchenko. Por otra parte, The Bullet nunca había perdido desde que pasó a las 125 libras en el 2018 y había logrado 9 victorias consecutivas, incluidas 7 defensas del título, lo que es un récord femenino dentro de la promoción. Aparentemente sin debilidades en su juego, parecía que Shevchenko no tendría problemas para despachar a Grasso, claro que la mexicana era conocida por su boxeo notablemente limpio, pero no parecía tan dinámica como la campeona y tampoco parecía tan completa. Sin embargo, sorprendentemente Grasso logró lo que parecía improbable, ganarle a Valentina y no solo ganar, sino someterla. Entonces la pregunta es, ¿podrá hacerlo de nuevo este fin de semana? Y la respuesta no es tan fácil, porque hay que reconocer que la mexicana lo estaba haciendo mejor de lo que se esperaba, pero no estaba dominando el combate hasta el momento de la sumisión. Grasso tuvo un buen primer asalto, Shevchenko hizo los ajustes, ganó segundo y tercero, iba ganando el cuarto hasta la secuencia que terminó en la sumisión. Es decir, sin esa secuencia, probablemente Valentina hubiera ganado 2, 3 y 4 y hubieran entrado al quinto 3 a 1 a favor de Valentina. Pero con la secuencia de la sumisión y Valentina escapando, hubieran llegado al quinto dos asaltos por lado. Para evaluar ese primer combate no importa analizar qué hubiera pasado sin la sumisión, por qué pasó y ese es el resultado y el resultado borra todo lo demás. Pero para intentar predecir la revancha si tiene sentido, porque un evento puntual como ese puede volver a suceder o tal vez no. Y si nos imaginamos un segundo combate como el primero, sin la finalización, yo vería ganando a Valentina por decisión. Pero también hay que tomar en cuenta que ambas peleadoras están en diferentes puntos de sus carreras. Chechenko ahora tiene 35 años y ha ostentado la corona durante casi 5. Es bastante tiempo para cualquier luchador y a veces a esa edad una derrota puede marcar el punto del declive. ¿Será ese el caso de Valentina? Por el otro lado, Grasso a sus 30 años claramente tendrá más impulso que nunca y probablemente esté en su mejor momento físico. Puede que no tenga todas las herramientas de Chechenko, pero ha demostrado que puede aguantar, sabe competir y ya la venció una vez, por qué no hacerlo nuevamente. Parece que no habrá factores extra deportivos como exceso de confianza o falta de enfoque, así que podemos esperar que ambas peleadoras lleguen al tope de sus condiciones. Por lo que en general podemos esperar un combate competitivo. Y aunque ambas están prometiendo finalizar, veo una decisión a favor de Valentina. Ese es mi pick. Estoy partiendo de que Valentina se mantenga en su nivel. Me sorprendería una victoria de Alexa por decisión. No me sorprendería una finalización de cualquiera de las dos. Aunque repito, mi pick es Valentina por decisión. Si llegara a ganar Alexa por decisión, marcaría el inicio de una nueva era en las 125 libras. No sabemos si una era en la que vaya a dominar Grasso porque vienen otros talentos emergentes, pero si una en la que Valentina Chechenko no sería la fuerza dominante. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.